A Dios le encanta tu victoria. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 9 verso 24, lo leímos. Dice que muchos corren en la carrera pero uno solo se lleva el premio y después dice corred de tal manera que los tengáis. Es Dios hablándonos a través del apóstol Pablo, nos está diciendo yo quiero que tú corras, yo voy a ti, es como si Dios estuviera sentado en el estadio viéndonos a nosotros correr y dice corre, 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 María yo voy a ti, Evelyn yo voy a ti, Lidia yo voy a ti, Estel yo voy a ti, José yo voy a ti, Víctor yo voy a ti, voy a ti, voy a ti, pásale, 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 gana tú eres un ganador, saca tu cría para afuera muchacho, yo apuesto a ti, Dios apuesta a ti. Dale un aplauso al Señor. Tú sabes, la Biblia enseña que Dios desea darnos victoria, que Dios desea nuestro éxito. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29 verso 11, Jeremías 29, 11. Yo te iba a dar, yo quería darte un millón de dólares a ti, porque te amo tanto que quería darte un millón. Pero como estoy pelado, y es triste tener apetito de langosta y bolsillo de hot dog, te voy a dar algo que vale más que un millón. Te voy a dar un regalo que vale más que un millón. ¿Cuánto lo quieren? Mira qué canto de regalo, mira qué canto de testazo, mira qué palabrota de Dios para nosotros. Jeremías 29, 11. Dios está hablando y dice, porque yo sé, no me lo dijo nadie, no estoy pensando, no es quizás, maybe, tal vez puede ser, quién sabe. Posiblemente, probablemente, no hay adverbio de duda aquí. Dios está hablando y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios, dice el Señor, en otras palabras, Él mismo, directamente lo está diciendo, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que deseas recibir. Dios está hablando aquí, Él mismo, y está diciendo, mira, yo tengo pensamientos para ti, yo tengo planes para ti, yo estoy planificando para ti. Tengo pensamientos de bien, no de mal, para darte lo que tú deseas recibir. ¿Te das cuenta? Dale la mano a tu hermano y dile, mi Dios es bueno. Malo es el diablo. ¿Sí? Porque yo he dicho que el diablo es malo, 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 pero Cristo es bueno, 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 bueno. Y si tú tienes un Cristo bueno, no tienes que tenerle miedo a un diablo malo. Por lo tanto, aunque el diablo se endiable bien endiabrado y se arrastre bien arrastrado, Jesucristo está glorificado, está a tu lado, dale un aplauso bien dado. Eso es. Dios es bueno todo el tiempo. Tengo pensamientos, te está diciendo el Señor, pensamientos buenos para ti. No es como dice la religión, que Dios te va a dar un cáncer, que Dios, los sistemas, algunos sistemas religiosos pintan a Dios como un tirano. Que te va a dar cáncer, que tiene una nube negra sobre ti, que te va a enviar juicio. Aquí dice que Él está pensando en ti, porque Él quiere que tú seas un vencedor. Él está diciendo, mira mi hija, es como media cabecita loca, pero yo, yo le voy a dar victoria. Dios está pensando cómo sacarte de esas situaciones de problemas, de trauma emocional. Dios está pensando cómo sanar tus heridas. Dios está pensando cómo traer prosperidad y balance económico a tu vida. Dios está pensando en tu progreso, en tu bienestar, en tu salud. Dios desea que tú seas un vencedor. Dios no planifica derrotas para ti. Dios está activamente, meticulosamente planificando tu victoria. Tus derrotas se planifican en el infierno. Tus victorias las planifica tu Dios en el cielo. Por eso. Porque Él te hizo para que tú fueras un vencedor. Dios te hizo vencedor. Es más, yo te voy a decir algo que a lo mejor tú no sabías. Mira, tú naciste vencedor. Dale la mano al que está a tu lado y dile, tú naciste vencedor. Naciste vencedor. Mira, tu nacimiento no fue el nacimiento de un perdedor. Tu nacimiento no fue el nacimiento de un encrenque. Tu nacimiento no fue el nacimiento de un neurótico, psicótico, esquizofrénico, de un confundido, de un atormentado, de un perdedor. Tu nacimiento fue el nacimiento de un campeón. Tú no estás aquí por casualidad, o sí. Tú estás aquí por causalidad. Porque tú eres un efecto de una causa. Nadie te puede explicar a ti. Por eso es que nadie te entiende a veces. Ni tú mismo te entiendes. Porque tu manual de operaciones lo tiene el fabricante, el que te creó con un propósito celestial. Dale un aplauso al Señor. Por eso. ¿Tú te crees que tú fue el que naciste porque tu papá y tu mamá se conocieron y fue ella? Eso fue un proceso bien largo. Dos jóvenes, tu papá y tu mamá, se conocieron. Y él hizo una tremenda observación. Y ella recibió una tremenda impresión. Y entonces a él le palpitaba bien fuerte el corazón. Mientras ella temblaba de emoción. Y en esa condición se enamoraron. Y comenzó un noviazgo. Luego se casaron. Y hubo una tremenda celebración. Y entonces fueron a la luna de miel. Y hubo una relación. Y hubo una fecundación. Y entonces, después de la fecundación, hubo obviamente una concepción. Y comenzó un proceso de gestación. Y se formó un embrión. Hasta que después, nueve meses después, nació un muchacho barrigón. ¿Qué fuiste tú? Mira para allá todo lo que causó eso. Y tú dices, ¿y eso fue fácil? No, eso no es tan fácil como la gente cree. Mira. Habían tres millones de espermatozoides. Tres millones de espermatozoides. Para fecundar un solo óvulo femenino. Mira la proporción. Tres millones contra un pobre óvulo. ¿Y tú sabes qué? Dios es tan grande y tan real. Que si esos tres millones hubieran tenido la posibilidad, los tres millones, de fecundar. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado? Si hubieran formado, había la capacidad. No quise decir qué pasa. Pero había la capacidad de que se formaran tres millones de fetos, de individuos totalmente diferentes, con características diferentes, uno del otro, todos diferentes. Qué grande es Dios. Y qué sabio es Dios. Dale la mano a tu hermano y de mi Dios es sabio, bruto es el diablo. Mira eso. Pero tres millones y un solo óvulo. Y entonces salieron esos espermatozoides corriendo como si fuera en una carrera. Y todos querían llegar y querían llegar. Y como en toda carrera, siempre un grupito se va adelante y otro grupo grande se queda atrás. Y en ese grupito que se fue al frente, estabas tú. Tú estabas allí. Tú eras de los primeros de los que se fuiste al frente. Y entonces uno se te pasaba y tú te le pasabas. Y otro se te pasaba y tú te le pasabas. Y otro se te pasaba y tú te le pasabas. Y estaban llegando y llegando y otro se te pasó. Y de repente tú sentiste como un empujón. Y ese último empujón te lo dio Dios. Y entonces fue, llegaste tú y fecundaste tú. Gloria a Dios. Por eso gritaste cuando naciste. No fue un grito de fracaso, no fue un grito de dolor. Cuando tú naciste gritaste porque tu grito fue, soy un vencedor. Ganaste. Porque mira, antes de tú nacer, eso quiere decir que ya tú habías derrotado y habías vencido a 2.999.999.999 individuos. 2.999.999.999 individuos que hubieran nacido si tú no hubieras fecundado. Pero fecundaste tú y ganaste la carrera de la vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Tú eres un vencedor. Tú naciste para triunfar. Tú naciste con una semilla de victoria que Dios sembró en tu interior. Pero no siempre vives como un vencedor. Has pasado problemas, circunstancias, traumas.